Un motociclista y su acompañante salieron expulsados varios metros, tras ser impactados por un vehículo en la avenida Occidental, en el norte de Quito. La mujer con cuatro meses de embarazo permanecía inmóvil, adolorida. Su esposo, también golpeado, trataba de tranquilizarla. Yo logré levantarme de la desesperación a verle a mi esposa como estaba, no me importó golpes, nada. Me levanté a verle, muy preocupado, porque nunca nos había pasado esto, y al menos en este estado. Un agente metropolitano brindó los primeros auxilios, hasta que llegue la ambulancia. Según el motociclista avanzaban rumbo a su trabajo en sentido norte-sur. A la altura del Pinar, un automóvil cerró el paso, y luego de golpearlos, fugó. Yo supongo que venía en el teléfono, porque se metió de una, no alcancé ni a frenar, venía a mi velocidad, como en el carril izquierdo, no me dio reacción a nada. Finalmente llegaron los equipos de socorro, y la mujer fue trasladada de emergencia, en medio de la angustia familiar.